Espero curarme de ti en unos días Voy a dejar de fumarte, de beberte, de pensarte Si es posible Voy a recetarme tiempo, abstinencia y soledad Así que te parece bien que te quiera solamente una semana más No es mucho ni es poco, es bastante para ti En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra Y se les puede prender fuego Y te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado Y también con silencio Porque las mejores palabras de amor están entre dos personas que ya no se dicen nada Hoy voy a curarme de ti Porque por amarte, tengo que cambiar todo de mí Porque por amarte, me debo acostumbrar la noche a ti Porque por amarte, me debo acostumbrar la noche a ti Porque por amarte, me debo acostumbrar la noche a ti Hoy no te abrazarán cuando estén cerrados Hoy no te abrazaré en las demás personas Hoy no te permitiré entrar en mis sueños Hoy no me permitiré dejar de entrar en mi corazón Ese era un privilegio que ya no tienes Hoy no pronunciaré tu nombre Ya no vale la pena Hoy no te daré ni un minuto Mi tiempo vale mucho más que tu desprecio Hoy empezaré a olvidarte Y necesito una semana más para reunir todo el amor del tiempo Para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras Guárdalo o tíralo a la basura Ya no sirve para nada Hoy voy a olvidarme de ti Porque por amarte, tengo que cambiar todo en mí Porque por amarte, me debo acostumbrar la noche a ti Porque por amarte, me debo acostumbrar y fingir Y matar la libertad que a mí está en mí Espero curarme de ti Porque esto es más parecido a estar saliendo de un manicomio Para entrar a un panteón Pero es mi panteón Y ya no tienes lugar Ni siquiera ahí Ni siquiera ahí Ni siquiera ahí